Ya lo han visto, un equipo... Buenas noches, encantada, gracias, gracias. Salvador Celer. Buenas noches. Un acreporter, Juan Alfonso Gil Alborz. Fútbolista y colega. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Defensa, Bernabé Saenz. Ahí Bernabé, ahí, muy bien. Ya vas yo, ya vas yo. Gracias, buenas noches. Micho Campista, Juan Bolinches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias. Y, Estrema Esquerra, Perico Pérez. Por aquí, por favor. ¿Qué tal, Perico? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¡qué lujo! ¡Qué lujo! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alcoyano es, para Alcoy, un mito. Es un record imborrable, gratísimo. No sé si es bueno mirar muy atrás, pasamos la vida mirando atrás, pero eso es lo que queda de Alcoyano de aquella época. De todos aquellos que van a ser campeones y van a ser los que apujaron en Alcoyano en la primera división, está aquí Leser, Arboliches, Pérez y Filófos. Pues yo voy a estar en el Alcoyano hasta el año 50, después voy a estar 7 años en l'Espanyol y 2 en Gijón. Y después ya a los 34 años ya voy a pagar a casa y voy a jugar unos cuantos años en donde tenía y voy a entrenar también en donde tenía. Bueno, a mí me llamaron el portero ascensor. Porque yo jugué en el Osasuna de Pamplona y ascendía a primera. También jugué con el Hércules y ascendía a primera. También jugué con el Málaga y lo ascendía a primera. Estuve en el año 47 en el Córdoba, después en el Murcia, en la Copa del Generalísimo, después en el Ciefa y el otro año en el Don Teniente. Ahí fue cuando ya me retiré. Después del Alcoyano me fui a fichar para el Real Murcia. Esté aquí dos años, después tornié al Alcoyano y me torno a fichar. Después esté aquí en el Melilla y después en el 51 baixa a España de Tánger. Y allí, de guta la independencia de Marruecos, que se va a fusionar el equipo del España de Tánger en el Algecírez, pues voy a dejar de jugar a fútbol porque ya estaba ya a fardente. Y esos partidos, esos equipos que no pagaban ni podías menjar, se podía. Pero a mí me dijeron de venir a Valencia y tú, loco, que voy a ir a Valencia sin ser de manar diners, ni me preocupaba de diners, sino que anaba a jugar a Valencia. Ya pasaron los seis años y me lo nié a Granada. Y de Granada ya no, de Granada vaig acabar anando a Orihuela. Yo voy a sentir una lesión muy grave, completamente en Albaida, donde el pueblo se va a portar fenomenalmente en mí, estamos muy agradecidos. Y ya de ahí, la lesión va a ser un estallido de colon, perforación de estómago, bueno, una lesión de las más gruesas que ha habido en el fútbol, y ya me voy a dejar el fútbol y me voy a dedicar ya, como sabeu m'imaginar, al campo de la información, al periodismo y a la rádio. Yo he estado trabajando en los chesuites 38 años. Es conocida en Orihuela, que vaig estar allí 3 años. Donaba clases de dibujo, donaba clases de gimnasia, la gimnasia. Entonces no estaba dins del bachiller. Ah, en Orihuela también doní clases de formación del Espíritu Nacional. Y estaba en el matadero de mecánico en la caldera. Y ahí me jubilé hace unos 10 o 12 años, y actualmente estoy presionista. Ahora estoy en el colegio de entrenados. Bueno, ahora ya toca ahí, pues digo, y todo, dano más. Siempre mis padres han tenido una industria de carbonatos de cal y caolires. Y siempre he estado con la familia, en los tiempos de que no jugaba, pues iba a casa y ayudaba en todo. Y al morir mi padre, pues he heredé esa industria, la cual aún regento y aún sigo. Siempre ha treballat per mi, ha sigut autónomo. Y ha treballat en moltes coses. Ha construït, ha comprat madera, ha tingut borrera, ha comprat terrenos, n'ha vingut una variació total. Y ahora estoy jubilado, no hace nada, pues hace 8 años. En el que intentanjer, y debido a que allí se guayaba pocos diners, yo vas comprar una licencia de taxi allí. Y compartía el taxi en el fútbol. Y de ahí me'n vaig venir así, porque me varen conseguir una licencia de taxi en Valencia. Y en esa licencia de taxi me vas poder trabajar hasta que me iba a jubilar. Se retiraban y el que tenía una profesión podía llibrarse. El que no tenía una profesión era lamentable. Por lo tanto, lo único que le queda a l'alcoiano es la su moral y un poquete ese prestigio que es algo que no se puede comprar. L'alcoiano se caracteriza precisamente por la incomunicación secular que ha sufrido este pueblo, ¿no? Pues recordemos mucho lo nuestro, porque es lo único que tenemos, porque no tenemos una comunicación fácil en los demás. Y entonces, el alcoiano es, para el coi, un mito. Es un record imborrable, gratísimo. Que estem, no sé si es bo mirar molt arrere, ens passem la vida mirant arrere, pero eso es lo que queda de l'alcoiano de aquella año. Y hemos visto que cada uno de ellos ha durado una vida laboral diferente hasta llegar a la jubilación. Y también hemos sentido Bernabé, que decía que el que no tenía un oficio real de una familia, que malamente, que del fútbol, de aquella época ningú os va a hacer ric. Desde luego que ningú de todos... ¿Ningú os va a hacer ric? Bueno, ric sí, ric en forma de viure. En forma de viure. Pero, poqueta cosa más. No, no, no. El fútbol. Ah, del fútbol. Sí. La cosa que le estaba diciendo, Inés, es que la verdad del equipo era equipo. Es que era un grupo de profesionales deportistas que verdaderamente no era solo salir al campo, sino era que comíamos juntos, cenábamos juntos, estábamos juntos, subíamos a cenar juntos, paseábamos juntos. Las chavalas, esto se llevaba las chavalas. Ah, ¿quién era que se llevaba las chavalas? Serés, Serés. Serés, el de las chavalas era Serés. Yo la llevaba de calle. Oye, paseando por la bandeja allí en Valcoy. Hemos cumplido con un deber de deporte alcohiano, que la cual debe estar agradecido a los otros, y no hemos pedido nada más. Cumplir con el deber de... Pero también han tingutas reconocimiento alcohí, ¿no? Déjale hablar, déjale hablar. Ha sido muy directivo. Ha sido muy directivo. Y claro, ahí va a ser la última, venga. Suban contra el salto de Vigo, ganaban perdiendo 3 a 0. ¿Te acuerdas? Había un jugor que era, llaman Soria, que era de Castelló. Li peguen una tamborina i li rejaren un poc la front. Estava Castro d'entrenador. També. O sea, le pusieron a la sacaron, que entonces no se podían cambiar los jugors. Y posaron un vendaje y anávem perdiendo 3 a 0. Y eso el cambio y el preu d'entrenador. Lo volvían decir, yo para acabant. Y aquello, no, fuera. Y ahí, para callar, casi cayéndose de desmayar que estaba. Y para callar, para callar, y nada. Y esa era la moral, que el tío que no volía irse a entrar al cambio tenía que tirar para acabant. Y esa fue una de tantas anécdotas de la moral. De la moral, que me sé siempre. ¿Señor, son estas felices de poderse reunir de nuevo? Pues yo he estado encantada de que hayan podido reunirse así en el nuevo programa. Que moltes gracias. Esto es como un viaje de novio. ¿Sí? Pues ya que me alegro. Un viaje de novio. Un viaje de novio. Yo estoy muy orgulloso de encontrármelo a todos. Y los que faltan, pues... Menos a mí. Bueno, pues que moltes gracias a tots. Que molta suerte en lo que queda. De vida. Y que este fuerte aplaudiment de tots. Al equipo de la moral, al equipo del alco ya del 44-40, sí. Muy bien. Gracias, señor.